Después de aprender a hacer pan como este, mi familia pregunta cada semana, empezar por tomar un tazón y añadir 200 gramos de harina de trigo. Ahora, vamos a poner 10 gramos de polvo de hornear, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar y una unidad de huevo. Mezclar todo muy bien. Hora de añadir 2 cucharadas de agua. Vamos a empapar esta masa. No tengas miedo de poner tu mano en la masa. Ahora, añadir 2 cucharadas de aceite de girasol, uno a la vez, y revuelva un poco más. ¡Mira esa textura maravillosa! Después de mucho amor y afecto, cubrir la masa con plástico y dejar reposar durante una hora. Es el momento perfecto para tomar un café o hacer un baile. Después de la hora mágica, tomar la masa y formar pequeños huellos redondos. ¡Mira qué lindo! Vamos a organizarlos dentro de la sartén y dejar reposar por otra hora. La expectativa solo aumenta. Después de que los panes doblen de tamaño, cepille un poco de agua sobre ellos. Ahora, es hora de cocinar a fuego lento durante 30 minutos. ¡Casi! Voltear los bollos y dejar por otros 5 minutos. ¡Mira lo hermoso que son! ¡Y aquí está! Nuestra sensacional sartén está lista para ser servida. ¿Te gustó esta receta? A continuación, como y sigue nuestra página para más consejos increíbles como este. ¡Buen apetit y nos vemos la próxima vez! ¡Vamos a probarlo juntos!